Muy buenos días mi gente, una vez más por aquí viene con una de sus reflexiones. Señores, mucha gente me escribe, ¡Oñonero, dirá algo de Leniel, de que está en Cuba! ¿Para qué hace? ¿Para qué? ¿Para qué ustedes quieren que yo diga algo de Leniel? Ya iba a hablar lo que tenía que hablar de Leniel, miren ahí. Yo le hice video a Tecachi Sistinar cuando fue a Cuba a regalar dinero. Le hice video a Tecachi cuando hizo la canción de mierda esa con Leniel. Le hice video a Tito Embarbino cuando lo vi en Cuba. ¿Y tú sabes qué fue lo único que yo recibí de los cubanos? Crítica, mi hermano. Y ofensa a tú, negro hermano. Tú lo que eres un envidioso. Porque ustedes son así, mi hermano. El cubano es un sinvergüenza. El cubano tiene menos moral que Leniel. El cubano tiene menos dignidad que Leniel. Porque ustedes apoyan todo el descaro este que hay en Cuba, sabiendo bien ustedes que para hacer un festival de esta magnitud, para que Tecachi regale dinero en Cuba, tiene que pactar con la dictadura. Y la dictadura es la que tiene a tu mamá, a tu abuela, a tu sobrino, a tu tía, a toda tu familia, pasando un millón de necesidades en Cuba. Y ustedes apoyan todo ese descaro. Y cuando digo ustedes, digo el 95% de los cubanos. Ay, que eso no tiene nada que ver, que es regalar dinero. Eso no tiene nada con la dictadura. Ustedes son unos descarados sinvergüenza. Porque a mí me comieron. Yo no tengo nada que decir de Leniel. Bueno, sí voy a decir solo una cosa. ¿Tú sabes qué tengo que decir de Leniel? Que Leniel está en Cuba. Leniel es parte del lavado de cara a esa dictadura. ¿Tú sabes cuál es el mensaje que está mandando la dictadura con Leniel en Cuba? Que todos los artistas, el Misha, el Jacob, el Chacal, el John que ya va a Cuba cuando le da la gana. Todos los artistas pueden entrar a Cuba. Ese es el mensaje. Así que no se asombran cuando ustedes empiecen a ver a todos los artistas metidos dentro de Cuba. Gente de zona, todo el mundo metido dentro de Cuba. Porque ese es el mensaje que mandó la dictadura con Leniel. Y Leniel es un prestado. Puede ser el super músico que es, porque es buen músico. Hace buenas canciones. Pero es un descarado y es un prestado con esa dictadura. Y yo lo he dicho aquí. Y ustedes, cubanos, 95% de los cubanos me han comido. El único artista que el día de hoy merece mi respeto. Que hasta hoy no ha doblado y no tiene un discurso ambiguo. ¿Tú sabes quién es? Este señor que está aquí, Leoni Torres, que dentro de Cuba alzó la voz, mi hermano. Y le dijo a la dictadura que lo que ustedes están haciendo no sirvió. Y como un hombre que él recogió a su familia, recogió a su mujer, recogió a sus matules y se largó del país. Y hasta el sol de hoy no ha entrado. Y no es un artista que tú ves todos los días abajo de la dictadura, haciendo una canción que si patria y vida, que si Cuba nunca te olvido. Yo si nací sin zapatos y yo no tuve juguetes. No lo ves todos los días haciendo eso. Pero tiene palabras, mi hermano. Y se porta como un hombrecito. Así que el único de todos ustedes, o de todos los artistas cubanos de mi generación, sin contar a Will Chilino, Celia Cruz y toda esa gente, ¿no? De mi generación, que merece mi respeto hasta el sol de hoy, se llama Leoni Torres. Todos los demás son unos descarajos. Nos vemos en la próxima. Y ustedes los cubanos son más descarados todavía porque ustedes apoyan todo el descaro este. Bye. Chau.